Quienes se encuentran todavía a punto de tomar la autopista México-Puebla, mucha atención, en el momento que pasen la caseta, intenten tomar la México Libre viniendo de Puebla, si no se van a topar con esto, exactamente pasando la caseta de Chalco, mucha atención, tomen autopista México-Puebla por la Libre, porque vean la autopista como se encuentra, los invitamos a que pongan mucha atención y que se pongan buzos en este regreso a la Ciudad de México, tomen la autopista México-Libre, autopista está hasta el tope, ya lo ven ahorita, a vuelta de ruedas. Muy buenas tardes, continúa con más en Canal M en este domingo 24 de mayo.